Y es que el único municipio de la Comunidad de Madrid donde la izquierda ha ganado por mayoría absoluta es Rivas, vacía Madrid, con el actual alcalde de Izquierda Unida, José Massa, en Rivas, Teresa Iborra. Buenas tardes. Buenas tardes. Aunque ahora este salón de plenos del Ayuntamiento de Rivas está vacío, esta mañana estaba abarrotada de vecinos que no han querido perderse la constitución de la Corporación Municipal. Ellos han sido testigos de cómo José Massa, de Izquierda Unida, ha renovado por tercera vez consecutiva su condición de primer edil. Como alcalde ha recogido el bastón de mando de una localidad que es la única gran ciudad de España regida en solitario por un partido de izquierdas. Aquí no hubo finalmente ninguna sorpresa. Todo se ha ido desarrollando, según el guión establecido, una monotonía tan solo rota en algunas ocasiones por gritos entre el público de Viva la República o Viva el Maestro Bueno, en referencia a José Massa, que antes de ser alcalde se dedicaba a la enseñanza. Ahora, como primera autoridad de Rivas, tiene muy claras sus prioridades. Un eje que trabajará los servicios públicos como el elemento diferenciador básico. Segundo, la proyección hacia el empleo de toda una serie de iniciativas municipales que, sobre los suelos industriales y parques tecnológicos que tenemos, se instalen en empresas. Sin dificultades para José Massa.